Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa, busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca Sin contratiempos y con normalidad, pacientes y usuarios del Hospital Universitario del Valle reciben atención y realizan sus actividades en la institución luego de que se autorizó su ingreso a la Ley 550 y se empezó un plan de ajuste de su estructura. Hemos adoptado las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios desde urgencias hasta el área de unidad de cuidados intensivos, quirófanos y neurocirugía, indicó el gerente del hospital, Juan Carlos Corrales. Precisó que para la operatividad del hospital se cuenta con personal e insumos en las diferentes áreas para que la prestación del servicio no tenga ningún traumatismo. Gobernación del Valle del Cauca Luego de conocer el comportamiento de ingresos, gastos e inversión comparativa con el corte, al 30 de septiembre, la Asamblea Departamental calificó de alentador el panorama de las finanzas públicas del Valle del Cauca. Las metas presupuestales y rentísticas se van a cumplir al cierre de 2016 e incluso se pueden incrementar. Se destacó durante un debate de control político sobre la materia. Al hacer un análisis, se encontró que los ingresos corrientes de 2016 aumentaron 15%, destacándose los tributarios con un 11%, entre los que se cuentan el impuesto al consumo de cerveza y los impuestos al consumo de licores. Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa, busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca.